¿Qué es la Universidad de las Espéritas? Bienvenidos a la Universidad de las Espéritas. Creo que hay tres palabras que definen a la Universidad de las Espéritas. Innovación, libertad y responsabilidad. Es una universidad que aprovecha las nuevas tecnologías e internet para llevar la educación a cualquier parte. La propuesta formativa de Espérides era una propuesta muy diferente a todas las propuestas formativas que puedes encontrar en otros centros educativos. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a seguir por donde nos quedamos el último día. Habíamos visto cómo el dinero la transformaba o la revolucionaba tanto como medio de intercambio, como depósito de valor o como unidad de cuenta. El hecho de que las clases sean online y pueda en todo momento estudiar con el ordenador sin tener que asistir al aula me permite esa flexibilidad que yo necesitaba. La plataforma de la Universidad de las Espéritas es muy accesible y amigable. Hola, mi nombre es Carlos Méndez y soy ingeniero químico. El mejor punto era que las clases quedasen grabadas porque si por cualquier motivo te la tenías que perder, la podías ver luego en diferido. Y incluso servían para resolver dudas o estudiar de cara a los exámenes que también eran online. También hay innovación en el proceso de aprendizaje, introduciendo el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, la gamificación o el diálogo socrático, forman parte del abanico de metodologías de aprendizaje que hay en esta casa de estudio. En las clases de H, el estudiante es el centro de la interacción y el acento está más en el aprender que en el enseñar. Los estudiantes asimilan el contenido haciendo sus propias preguntas, discutiendo, resolviendo problemas, aprenden de sus propios errores y su cerebro está continuamente activado creando nuevas conexiones. Experis es un proyecto que va a apostar por nuevos puntos de encuentro como el metaverso, como un espacio potencial para innovar y para crear. La idea es que el estudiante nunca se sienta solo. ¿Y esto qué significa? Que esos estudiantes se puedan conocer, formar amistades, especialmente que este sea un espacio donde gente de los mismos intereses y de gustos parecidos y de ambiciones parecidas puedan formar sus propios proyectos. O sea, si uno tiene una idea y ves a alguien más que le gusta y a alguien más que le interesa, este es el espacio donde eso se puede formar en un proyecto real. El que el máster fuera online no quitó para nada ese elemento humano de conocer a tus compañeros y a día de hoy seguimos manteniendo relación, siendo cada uno de una punta del mundo. La verdad que fue una experiencia fantástica con los profesores de lujo a los que tienes acceso y también como oportunidad para conectar con gente con mis mismas inquietudes, de la que me saco amistades maravillosas y un crecimiento intelectual brutal. El proceso de aprendizaje no es solo una cuestión del lado de los profesores, también es una responsabilidad de todos aquellos que se sumergen y transitan y se aventuran a aprender. Gracias por ver el video.